No se ve, se baja el pabajo, no baja el pabajo. Graba este, graba este. Ya está grabando. ¡Channel es patiente, wey! No, 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 wey, no, wey. ¿Tienes miedo, Chanel? No, no, no. ¿Cuántos robos que tú le vas a de Chanel? Es que aquí ponen cosas de malo. Vea, de hecho, ¿cuántos robos que tú le vas a de Chanel? Yo no, salgo a poner a los puños. ¡Ah, como a Chanel! Y él no sale contigo a los puños. ¡Channel, mira lo que te lo que te está haciendo, wey! Gordo, aquí suelta la mano para que lo vea. Y la bonita... ¡Mira, wey con ese! ¡Mira, wey con ese! ¡Mira, ese! ¡Ese es el manejo, el manejo, el de él! ¡El llave nero que te va acá arriba! ¡Ese es el manejo! ¡Ese es Don King, este! ¡Don King! ¡Don King! ¡Ese es el manejo! ¡Este es Don King! ¡Este es Don King! ¡Oye! ¡No me gragas a mí, Patrick! ¡Oye, Chanel! ¡Aquí! ¡Te tengo un pupilo! ¡No juega, mi pana! ¡No juega! ¡Te tengo un pupilo, ponte tu cago protector! ¡Que te tengo esta macana aquí, wey! ¡Este es esta macana! ¡El único campeón! ¡Cesando diez libras! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Este es Italo, el de la Bacomedia! ¡Italo! ¡Es el Mami y el de él! ¡Italo Cruz! ¡Italo Cruz! ¡Italo Cruz! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ya! ¡Avante!